Fantástico, ahora que os veo así alineados y tal, quiero hacer algo que siempre he querido hacer, ¿vale? Entonces, no, no, no es la una, no es la una, la una ya la he hecho muchas veces, sobre todo este año con el Atleti. Quiero hacer algo, que es muy del NBA, pero mola mazo, ¿vale? Entonces, al loro, o sea, quedaros donde estáis. Gracias, hacéis, cada día cumplís un sueño más, para mí, o sea, es genial. Muchísimas gracias a todos, es fantástico, no hemos ganado el anillo de campeones, no hemos llenado Maracaná precisamente hoy, pero no vamos a pasar bien, ¿verdad? ¿Podéis que entusiasmo? ¿Verdad o no? ¿Dónde están mis boinas verdes del reggae? ¡Vamos ahí! Ok, ¿sabéis lo que te les da? ¡Vamos aquí! Yes, old boy, me's an old veteranos, this is body love that's gonna hook on line. Here we come, I'm gonna win the new strategy, we trick you the business, so we bring you the veil, and give another dance when you're hung up in the sky. If you have a different line, you wanna make it clear, so listen body love that's bringing you the beauty. Hi baseball, yeah, I'm hear your wheels. Once ya it won't stop it, make you feel so nice. Hi-hi-hi-hor. And no I on the, you want me to, ya time, me to, ya time, me to, ya time, me to, ya time. Listen to the lyrics, somebody ly spooky, with another stop. Rock out the place, rock out the speech. Bitch I love and love it,hh today we click in that. Do the metal made the social scares, my double create, I be there for just to see the tricks, strip distant weekend saying muita toll On sight funny är sensible, and let us keep it done. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!